Hoy he vuelto a abrir de todas las ventanas para que tu sombra salga de mi cama Hoy me dormiré más solo que en silencio Quiero en esta noche ver que no te tengo Un día por eterno y mi vuelta al infierno No veo en el cielo, estoy tan mal Maldita la suerte de poder conocerte Ahora nunca te voy a olvidar Se va, se va, se va, se va, se va El tiempo que quiero olvidar Y no puedo ver ya Y si no vuelves yo Se va, se va, se va, se va, se va El único sueño que he soñado Despierto, vete ya Y si no vuelves yo Te voy a buscar Hoy sentí que todo Triste mejor Y el mundo nos separará Mira que cruel se nos volvió la vida Y no besar tu boca Hoy nuestra sanidad Tu día amor eterno Y ahora sé que era cierto Porque nunca te podré olvidar Porque nunca te podré olvidar Devuélveme el alma Si ya no vas a usarla Puede que me sirva una vez más No vas a usarla No vas a usarla Desde la próxima Gracias por ver el video.